Me atormenta, ay, 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 no estar junto a ti, vos en mí Vos en mi sueño, nena, que tú estás aquí pronto Nena, regresarás a ti Tu vida, tu vida, unidas te vení Mi amor, por favor, os vení Señor, mi vida, me vas a hacer el brazo Si me ator, esto va a morir un sello Ven, te muero su truco Pues tu amor se apagó Y me atormenta, ay, 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 no estar junto a ti Oh, se me, se me, se me, se me Ay, 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 no estar junto a ti No, no estar junto a ti